Todo me da culpa, todo me lastima Llevo en la espalda la mochila del mundo Y vos mirándome del otro lado del salón ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves hoy? Imaginé que un día vos no me reconocías Y cuando te lo dije muy nerviosa reías Y sentí como algo adentro mío se rompió No sé por qué, no puede ser, ya me olvidé y quiero saber No sé qué fue Vos y yo En una cama, en un planeta, en espacio, en el medio del tiempo Oh, si yo Oh, al menos por hoy Toda mi ridiculez hizo que vos te acerques y no tuvieras miedo de decirme te quiero El deseo refugiando a dos extraños en la misma piel Que bien te ves Que bien te ves hoy Vos y yo Vos y yo Por hoy, al menos por hoy No importa lo que fue No importa qué será Gracias por estar acá Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Gracias por estar acá Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy